Un, dos, y un, dos, tres, y... Influencers, los nuevos abogados. Y es que tiras una piedra... ...y te salen treinta. ¿Pero qué significa ser influencer? Vaya LOL, ¿eh? Te diré. ¿Cómo se aprende a lidiar con la presión de la vida pública? ¿Tienen todos los influencers que tener un podcast? Spoiler, yo creo que no. Para responder a todas estas preguntas, hoy me acompaña Dein Ribarola, copresentador del podcast Quiere Ser Mi Amigo y nominado a los Premios Onda 2024. Le faltará tanta calle como a mí. Acabo de llegar al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Oye, ¿me echáis una manillanda? Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Pondimo. Podimo. Podimo. No, Podimo. En Pondimo. Podimo. ¿Por qué te lo dices aquí? ¿Con qué es mi hermana? Hola, yo soy Sergio. Yo soy Dein. Y nos conocimos hace cinco minutos en el plató de la empresa danesa Podimodimo. Efectivamente. ¿Qué tal, Dein? Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por venir, hijo. Qué guay esto, tío. Es el décimo episodio, por lo que el episodio, si o si, va a ser un 10. Claro. Un chiste de mierda que me he marcado, pero me lo tenía que marcar. Me encanta. Qué bien. Muchas gracias por venir. Te voy a presentar un poco para la peña que no te conozca, que viene a ser nadie. Dein, compañero de Podimo, se puede decir. A ver, Dein, ¿qué tenemos por aquí? Bueno. Ay, qué nervios. ¿Qué tienes por ahí? Tengo que decir que me ha costado. No, mentiré. He tenido que buscar cómo se pronunciaba tu apellido, porque pensaba que iba a tener truco. No tiene. Rivarola. Rivarola. Yo pensaba que había ahí algún anglicismo o algo que digo, River. No. La parte difícil es Dein, que en realidad es Daniel, pero me llaman Dein desde hace mucho tiempo. Y me llaman Dave, me llaman Dan, me llaman Den, me llaman Danes, cualquier cosa. Pues fíjate que lo pone fácil en el programa tuyo. Ya. Empieza siempre diciendo, yo soy Dein. Hoy nos llegó un email para una colaboración y ponía, hola, Mario y Dan. Y yo como, bueno, vale. Que también es mi nombre. O sea, tampoco. Sí, es como chiquito de Daniel, ¿no? Claro. Bueno, tú naciste en Buenos Aires, si no me equivoco, dirigen peruano. Lo que te convierte en el primer invitado internacional de este programa. ¡Uh! Increíble el título. O sea, esto es de locos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eras profe de inglés. No sé si sigues ejerciendo de profe de inglés. Ya nos hemos retirado. ¿Vale? Porque tuviste un podcast que se llamaba English with Dane. English with Dane. Efectivamente. No sé si quieres decir algo de English with Dane. Que vuelve, vuelve. Vuelve. Y además ahora en formato vídeo queda mucha ansiedad. Es una exclusiva esto. Que vuelve English with Dane. ¿Lo has dicho en algún sitio? No. No, no. Pero va a durar. Era un poco el proyecto con el que empecé haciendo podcast. Porque, o sea, yo podcast llevo escuchando igual desde 2000, voy a decir, 8 o 9. Había podcast en 2008 y 2009. Sí, sí, claro. Júrame. Te lo juro. Te lo juro. ¿Qué dices? Si tenía yo 13 años igual. Ah, no me digas eso. Sí, empecé a escuchar unos podcasts. Y cuando empecé en la universidad. Y en la universidad aprendí súper poco porque no iba mucho a clase. Me suena. Pero tenía como una hora de trayecto y me iba escuchando podcast. Iba escuchando como tres horas, una conversación de tres horas con un antropólogo, con un nutricionista, con un no sé qué, con un tal. Y fui como aprendiendo un montón. Y no me creía que fuese gratis, que estuviese aprendiendo tanto. Y empecé a descubrir otros podcasts. Y después ya como fast forward como 10 años y estoy de profe. Y le mandaba unos audios súper largos a la gente de mis clases, como para contándoles cosas o para que practicasen, un poco afinar el oído. El workbook MP3, podemos decir, ¿no? Cien por cien, cien por cien. Listening. Justo. Unit 3. Y me dijo un chico, oye, deberías hacer un podcast. Y fue como, claro. Claro que sí. Y en realidad fue curioso porque como que toda mi educación universitaria en realidad fue la del lado del podcast. Y mientras iba a la universidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero la educación era otra. O sea, que si vuelve a Inglés with Dane, no me des mucho pie porque me enrollo. No parece que tengas un podcast. Y tú tienes apuntes. Tú dale. Pero tú sabes que esto yo me lo traigo, me lo estudio, me lo ensayo en mi casa. Y luego llego y digo, no he hablado de nada de lo que ponía en el guión. Me lo he pasado por el forro de los cojones. Pero bueno, un chico a veces tiene que improvisar. Está bien tener el guión, pero… Estoy aprendiendo. Para ir, para ir. Creo que ya me das consejos. Vale, luego te diste muy a conocer en redes sociales con el podcast Quieres ser mi amigo con Mario Marzo. Esto ya lleva muchísimos episodios. No sé cuántos lleváis, pero… Es que lo vi ayer como… 126. Sí, ¿no? Ya lo de Quieres ser mi amigo igual, Quieres seguir siendo mi amigo. Quieres seguir siendo mi amigo. Ya hemos llegado a otro nivel. Es muy fuerte. Luego, en Esta Nuestra Casa Podimo, Quieres ser mi padre. También. También. El año pasado, nominado a Los Ídolos, categoría podcast, 2023. ¿Ganadores? Morales. Ganadores morales. Creo que pone en nuestra bio que hemos ganado premio de ídolo. O sea, lo pusimos como para basilar. Hostia, ahora que has dicho lo de la bio. Esto me acabo de acordar. Qué gracioso es el user de Instagram que os equivocaste al ponerlo, ¿no? No, no, fue a posta. Ah, fue a posta. Fue a posta. Pensaba que era que había equivocado. Es una broma eterna que tenemos Mar y yo siempre porque a la gente le costaba decir podcast en España. Le cuesta. Es una palabra difícil. Y también cuando hay ese tipo de palabras como las STs, podcast, y en plural, podcasts, esa cosa le cuesta mucho a la gente aquí en España. Por eso también tenemos la coña cuando decimos un test. Ese siempre se hizo un test, una cosa así. Y que nos hizo gracia y lo pusimos. Y luego nos dieron el verificado y ya no se podía cambiar. Y ya no se cambia. Ah, hostia. No sabía que era por eso. Yo sabía que había pasado algo. Como que no se podía cambiar, pero no que era porque ya tenía el verificado. Y una vez, dos veces al día, nos llegan mensajes de gente tipo, oye, ¿sabéis que habéis puesto podcast y no podcast? Y nosotros, a veces. Ya, ya lo sé, hija. Y si alguien te responde en redes, desde que quieres ser amigo, soy yo. ¿Ah, sí? No es Mario. Ah, hostia. Pues mira que Mario se maneja en redes, ¿eh? Sí, pero Mario no tiene tiempo para contestar a la gente random y yo sí. Hostia. Bueno, y este año… ¿Este año…? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos ganado? ¡Ganador de un onda! ¡Vamos, el tío! ¡Sí, señor! Campeones. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Merecido. No, bueno, no sé. No. No me lo esperaba para nada. Siempre en Mario entramos este tipo de cosas. Cuando sube arriba el discurso, no me lo esperaba. No quiero agradecer. Es súper extraño a día de hoy que la gente le guste nuestro podcast, que la gente lo reconozca, que la gente nos siga, que todo eso… O sea, que para mí es como si fuese el primer día y estamos haciendo los primeros episodios. Y es algo que hablábamos mucho en Mario y yo, que nunca cambiamos esa mentalidad de… Ah, ya lo tenemos. No se va la sensación esa. Ya hemos fichado, ya nos están pagando, ya estamos… Ah, pues… Es verdad que hay momentos que tienes un par de semanas o que tienes menos ánimos para hacer lo que fuera y sí caes un poco en eso, pero en Mario y yo nos llamamos tipo, oye, el capítulo pasado creo que nos falló que estábamos un poco bajos de energía por tal. O creo que no deberíamos ser tal. Oye, tío, cuando tú haces tal, fíjate que yo no puedo interactuar porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces nos mantenemos como muy centrados y siempre estamos pendientes de que es un canteo que este sea nuestro trabajo. Es que es muy chulo. Es muy loco y que hay gente que trabaja mucho más que nosotros y mucho más duro que nosotros. Y estamos en una situación súper privilegiada y eso no se nos va nunca. Joder, qué bonito. Yo la verdad que ahora mismo lo tengo como hobby, pero me planteo que en algún futuro pueda llegar a ser mi curro… 100%. Y digo, es imposible. O sea, cómo voy a vivir de esto si me lo paso de… Ay, gracias, hijo. Sí, sí, sí. Digo, si me lo paso de puta madre, en plan, si vengo aquí, estoy con esta gente de cachondeo, empiezo a cotillear o no sé qué y tal. Digo, ¿cómo voy a cobrar por esto para vivir? Claro. Sería la leche. Pero sí, y lo harás. Señores de podismo. ¿Sabes lo que me está costando no mirar la cámara? ¿Por qué? Porque en nuestro podcast, o mirarlas a ustedes, en mi podcast miro la cámara como si fuese The Office. Sí, sí, sí. Pero lo puedes hacer, ¿eh? Sí, lo puedo hacer, tranquilamente. Sí, 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 no pasa nada. Puedes mirar a la cámara. Sí, sí, quítate la presión. Y este año también, nominado a Mejor Podcast Conversacional con quien es mi amigo. Joder, muy chulo que te nomina a los ondas, ¿no? Sí, 100%. Y al principio yo no sabía lo que era, para variar, y le digo a Mario, bueno… ¿No sabías lo que eran los ondas? No sabía lo que era. Y luego veo como patrocinador podismo. Y yo, por eso nos han nominado, si ganamos es por eso, no sé qué. Y Mario me responde con alguien, tío, es que son los ondas, o sea, son premios serios, tal, no sé qué. Y fue como, ah, bueno, vale. Los ondas, gran institución. Yo me colé el año pasado en los ondas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, porque como yo tenía el podcast independiente y no me conocía a nadie, yo dije, pues ahí estará todo el mundo, ¿no? En plan, digo yo que ahora… ¿Hiciste de esos vídeos de me cuelo en los premios ondas? Sí, y pedí una acreditación de prensa. Yo prensa, yo periodista no soy. Y me metí ahí, estuve con Ana Milán, la entrevisté, no sé qué. ¿Te dieron una acreditación porque la pediste? Sí, bueno, a ver, fui un poco pesado. En plan, me dijeron, no vas a poder venir. Y yo dije, pues ya estoy en Málaga, vaya, ¿por dónde? ¿Qué hago aquí? Y la mujer como que le dio un poco de pena. Es muy buena esa, ¿eh? Sí, sí, hay que dar pena en la vida, si no, no se sigue la cosa. Que, bueno, estás en el plató de Me falta calle, la primera pregunta. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me alegro que te guste. Yo he estado en muchos bancos. ¿Ha estado en muchos bancos? En mi vida. En los bancos se hacen cosas buenas, malas y irregulares. Poco de todo. Poco de todo. La pregunta es obligada, ¿a ti te falta calle? No. ¿No te falta calle? No, he visto varios capítulos en que la gente dice, sí, tal, no sé. Yo creo que no me falta calle. ¿Crees que no? Creo que no. Qué fuerte. ¿Y por qué piensas que no te falta calle? Porque he estado mucho en la calle, por ahí. Te lo juro. Es como que… Es la pregunta como más literal que me iban a dar. Sí, o sea, no sé, como que… Obviamente, de alguna manera, en algunas cosas sí que me faltará calle en algo, pero creo que soy una persona bastante como… No sé si viene de mi ansiedad de ser del Perú y siempre estar como hipervigilante o lo que fuera o tener amigos que han estado haciendo cosas muy raras. Entonces, siempre he estado como… He visto muchísimo. Y también uno de mis mejores amigos del colegio vivía en Alonso Martínez y con 15 años, no sé qué, yo me iba a su casa, me quedaba ahí a dormir y nos íbamos por ahí. Y mi madre siempre pensaba, bueno, estará en la casa de su amigo, no sé qué. Y nos íbamos por ahí. ¿Y no estabas en casa de tu amigo? No. Yo no he hecho eso, mamá. Nunca te he mentido. Y nos íbamos a sitios. Mi amigo de repente decía, oye, he conseguido un reloj de no sé qué, de un tío mío que murió… A pesar que lo había robado. No, no, no. Aunque bueno, este chico… Vamos por ahí a ver si lo podemos vender, esos sitios de compro oro, a ver si alguien lo quiere comprar. Y en plan, vale. Vale, sí, efectivamente, creo que no te falta calle. Y nos íbamos por ahí y veíamos cosas, tío, y conocíamos a gente súper rara. Y luego él conocía gente súper rara porque había ido, no sé qué, y hacía cosas muy turbias. Un chico súper amable, pero que tenía esto como… Sus padres nunca estaban. Creció con su abuela. Bueno, tampoco. Creció con la tele y el internet. Sí, ¿no? Y nos íbamos por ahí a hacer cosas y aprendimos muchísimo. ¿De la calle? De la calle. Vale. Entonces yo venía en plan, me va a preguntar Sergio si me falta calle y voy a quedar como un idiota diciendo… No, yo soy de la calle, tío. Ya hubo una invitada que me dijo que vino Nerea de OT 2017 y me dijo que ella tenía mucha calle. Y yo, claro, nunca, la verdad, nunca me esperé que alguien me fuese a decir, no, no, a mí no me falta nada. Y dije, hostia, me pinta la cabeza. O sea, yo te lo juro, tengo un talento, o sea, a nivel lenguaje corporal, o sea, el otro día… El otro día, no, o sea, hace como un año. Estaba viendo por mi ventana cuando vivía en Lavapiés y veo a dos chicos y veo cómo ven a otro chico al otro lado de la calle y le digo a Nati, le van a robar. 100% le van a robar. Mira, van y le intentan robar. Y ese tipo de como… Estoy siempre pendiente. Por eso no disfruto cuando estoy… A veces si estoy con Nati en un festival, no disfruto… Porque está muy alerta. Porque estoy muy alerta todo el rato. Y luego si vienen otros amigos, no sé qué, me dicen… Oye, Nain, vamos a ir a pillar algo. Te quedas solo un rato. Pero porque eres un poco el amigo protector. Siempre he sido muy protector. Amigo. Siempre he sido muy vigilante. Siempre estoy como… Estoy hablando con alguien y estoy pensando como… El chico de la gorra se está acercando al bolso de mi amiga y ahora tengo que estar 80% en esta conversación, 20% en si él se acerca un poco más. Oye, que eso es una cosa de altas capacidades, ¿eh? Te lo juro. Igual eres súper dotado. Pero es una prisión constante. Pero imagínate que eres súper dotado. Yo creo que soy súper dotado. Hombre, igual sí, ¿no? No, pero también está… Que está la doble excepcionalidad, creo que se llama. Que es alguien que tiene… O sea, literalmente lo que tú has dicho. Que como me ve algún neuro, no sé qué, de TikTok, me van a echar la bronca. Tú hablas de cualquier cosa. Pero que puedes estar atento a dos cosas completamente a la vez. Pero como 50-50 a tu cerebro, ¿sabes? Igual tienes eso. Siempre he pensado eso. Siempre he pensado que tengo como un déficit de atención. De la hostia, porque no me puedo concentrar nunca en… O sea, a veces tengo que… Nati siempre se ríe. O se ríe, no, se preocupa. Porque a veces cuando estoy un poco rayado y tengo que currar, me tengo que poner una serie de fondo para poder concentrarme en lo que estoy haciendo. Mis profesores en el colegio siempre me decían, deja de dibujar. Y yo, no, porque si dejo dibujar, te dejo de hacer caso. Te dejo de hacerte caso porque como que tengo que estar haciendo algo para como calmar eso, para que luego lo tuyo me entre. Qué fuerte. Yo tengo lo contrario. No puedo escuchar nada. Si no, no me concentro en nada de nada. O sea, tengo que ponerme los Airpods con cancelación de ruido, con algo blanco para decir que el mundo se apague. Claro. Sí, sí, joder. Pero bueno, a ver, vamos a sacar algo de beber. Dale, dale. Cierta marca que en el episodio anterior también salió, que no diremos cuál es, pero como me pagan por otras vías, pues bienvenida sea. Y yo me he traído, pues de la misma marca, bueno, lo tuyo es para la gente que solo escuche, una cola, podemos decir. Y lo mío… Con cero azúcar. Con cero azúcar. La mejor. Y lo mío, pues… Dios, es que esto yo debería saber. Pues lo de naranja de esa marca. A ver, no quiero decir exactamente qué es. Es el naranja de sonido. Sí, sí. Guay, se me retotala, babe. Toma. Vale, a ver. Las del audio, perdón. Se están quedando en nuestra nación. A ver, hay una cosa con la que yo considero que no te falta calle. Aparte de que en general me has dicho que no te falta, pero hay algo en concreto con lo que creo que ya te manejas. A ver, dime. Porque hay un episodio de Quieres ser mi amigo, episodio 20. Guau. Ok. No te acordarás del tema. No me acuerdo ni del último que hicimos. Ahí va. Y era una charla que Mario te daba sobre cómo ser influencer. Vale. Creo que es bonito continuar el legado. Ok. Porque Mario te lo hizo a ti. ¿Y lo te lo hizo a ti? Sí, yo quiero que me lo hagas a mí. Porque claro, tú piensas, yo acabo de empezar con esto. No entiendo muy bien cómo va la cosa. No me entero de nada. No sé cómo funciona nada. Veo a la gente decir cosas en redes sociales y digo, me quedo como un poco a medio camino. Que sí que es verdad que yo trabajo en public. Algo entiendo. Marcas de España. Contrátenme. Pero como que sí que noto yo que me falta calle con el tema de ser influencer. ¿Tú te consideras ahora mismo influencer? Vale. Iba a responder esta pregunta con el rollo normal de no. O sea, para mí es como súper raro aún. No sé qué. Y es verdad, pero creo que a nivel consejo, el mejor consejo es olvídate de todo eso y imagínate que eres influencer y ya está. Ah, claro. Cien por cien. O sea, la gente que no es influencer va a creer que eres influencer y los influencers le das igual. O sea, que ya está. Estás como en un sweet spot. Estás ahí en el medio. Estás perfecto. Yo creo que una vez ya tienes un poco de calidad en tus vídeos y sabes un poco hablarle a la cámara, la gente ya te va a llamar influencer. La cosa, como el obstáculo más grande que he tenido que pasar yo, que lo paso todavía, lo estoy intentando pasar hasta el día de hoy, es hacer un vídeo, hacer un vídeo para una marca, hacer un vídeo de lo que fuera y quitarme el rollo de qué van a pensar mis amigos de toda la vida. Total, total. Me pasa exactamente lo mismo. Y da igual, tío. Si te van a vacilar. Lo que va a pasar es que en algún momento vas a quedar para tomarte una caña, no sé qué. Vas a llegar y te van a decir, hombre, influencer, el influencer, el famoso, no sé qué. Pero si no me siguen nadie ya me lo hacen. Y ya está. Ya me da igual. Y eso es lo máximo a lo que llega. Es un poco, tú que eres profe de inglés, fake it till you make it. Fake it till you make it. Es 100% eso, es síndrome del impostor, los clichés estos dos. Pero es que yo creo que la gran clave que para mí lo estalló todo es que nadie está pensando en ti y le das igual a todo el mundo en el mejor sentido. Sí. O sea, no te tienes que estar preocupando porque la gente que va a estar pensando la gente de ti porque nadie está pensando en ti, tío. Está pensando en ti tu madre y un amigo o dos y ya está. Y das igual en el mejor sentido. A mí me pasa, que has dicho tú lo del vídeo, me pasa con las stories. No hay nada que me dé más cringe que tener que hacer. O sea, cuando termine este episodio va a entrar por esa puerta Vero de Podimo y va a decir, ahora haced el story juntos y verás como yo me vuelvo pequeño, empiezo a temblar y te miraré con cara de, por favor, di que no. Ah, yo más. No, no, no. Vamos a estar cada uno. Es horrible. Vamos a ir escondiéndonos como... Coger encima con estos focos, que en estas cámaras se ve todo lindísimo, pero con el móvil te ves que parece Doña Rogelia. No sé si conoces tú Doña Rogelia. No. Era un muñeco como de estos que le metían la mano por el culo y hablaban. Y daba muchísimo miedo. Es horrible hacer stories. O sea, hacer stories... Nos lo van a poner a Doña Rogelia. Mirad esto. ¿Qué medios tenemos? Esto es. Es increíble. Esto es mi sueño. Esa señora. Yo me pongo... Ah, vale. Sí, me suena. Me suena. Yo me pongo aquí a hacer una story y me siento que soy Doña Rogelia, literal. Es que es horrible porque entras en el de repente... Entras en el de... Bueno, chicos, estamos aquí con... Y dices, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿A quién le estás hablando? O sea, no... Y eso es una cosa que estoy muy agradecido porque a Mario le sale como si lo más natural del mundo. Y yo me he tenido que adaptar un poco. Joder, y el Mario hace unas promociones que te las mete dobladas, ¿eh? Te dice, hoy es el mejor y el peor día de mi vida. Y te empieza a contar como una... Y de repente digo, qué hijo de puta, me la he tragado. No me la he visto venir. Es muy bueno. Sí, sí, sí. He aprendido muchísimo. Y al día, o sea, yo llamo a Mario y le hago preguntas tipo, oye, tío, en el último vídeo que hiciste, esa transición, ¿cómo hago tal? O ¿cómo no sé qué? ¿Qué tipo de cosas en tu cámara? No sé qué. Y le llamo como un... Pero para preguntarle ese tipo de cosas siempre. Ya veis. Y creo que en algún momento se enfadó conmigo porque me dijo, tío, ¿por qué no me usas, tío? ¿Por qué no me preguntas estas cosas? ¿Por qué no sé qué? Y he aprendido muchísimo de él. Y hemos tenido momentos... O sea, Mario me ha arrojado y en plan, bueno, tenemos que hacer un story, no sé qué. Bueno, hazla tú. Y tú... ¡Ah! No, 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 no. Es que es horrible ese. Yo tengo que estar ahí al lado haciendo como el de... ¡Ja, yo no soy influencer! Él es el influencer. Claro. Yo estoy aquí de... ¡Ja, ja, ja, ja! Y fíjate que es el formato que más rápido se borra porque los stories son 24 horas. Claro. Con suerte lo ve poca gente. Yo subo una story y es como... Bueno, en mi cuenta personal ya es full libertad, me da igual todo. Pero si es algo para una marca que tienen que ellos como quieren cierto perfil de influencer, que yo no soy, yo no soy esa persona. O sea, el típico perfil de influencer... No te sientes representado. No puedo ser esa persona, ¿no? Pero a veces te están pagando y lo tienes que hacer. Claro. Entonces dices, vale. La pela es la pela que se dice. Le digo, ¡guau! Estos son un par de meses de guardería, ¿eh? Ojo. O sea, no le voy a decir que no. Hostia, miren las colaboraciones por meses de guardería. Ahora lo estoy empezando a hacer. A mi hija todavía no va a guardería, pero ya hemos mirado precios y cosas y es como... ¡Guau! El otro día, por ejemplo, me llegó una colaboración que no... Que está... Bueno, no sé si va conmigo, no sé qué. Y me dicen a ti, son tres meses de guardería, ¿eh? Y yo en plan... ¡Guau! Y tú, vaya pedazo de story que voy a subir ahora mismo. Claro. Entonces, a ver cómo llevo esto a un terreno mío. Porque además una cosa que pasa es que las marcas te dicen, queremos que esto sea a tu rollo. Ah, ya. Y la mayoría de veces es mentira, yo creo. Es como... Pero yo como marca lo he hecho, ¿eh? No en mi trabajo actual. En otros trabajos. En otros trabajos. Con otras marcas, claro. Claro, con otra gente. Yo he dicho, lleva... O sea, que sea nativo, que sea orgánico. Claro. Que no luzca impostado, que no parezca un anuncio. Sí. Porque para la gente es mejor. Lo que pasa que... Pero ese es el marketing bueno, es eso. Porque tú encuentras a un perfil, a un programa, a un lo que fuera, que encaja a tu audiencia, con lo que sea. Y ellos ya han hecho el trabajo de tener la audiencia. Claro. Entonces, es como, tío, yo quiero que tú, a tu manera, mete esta espalda, pero luego ya empieza... Vale, pero tienen que decir la frase esto. Vale, pero luego tienen que estar, no sé qué. Miren, odio la frase, que intenten darle una vuelta más y que después, no sé qué. A ver si le pueden dar una vuelta para que, no sé qué. Pero dame un poco de feedback. No, no, no. Eso es como, vale, ¿qué quieres de mí? Sí, sí, sí. Realmente. Es que es un mundo que, obviamente, he aprendido mucho sobre este mundo en los últimos dos años. Pero yo no me esperaba... Yo creo que hay muchas... Me van a perdonar la gente de marketing, de agencias y cosas, que yo a mi agencia la quiero muchísimo, ¿vale? Pero creo que hay muchas... Dentro de muchas agencias hay partes que sobran 100%. Y es, la marca quiere esto y está el talento, por llamarlo de alguna manera, que esa palabra es un poco rara. Y luego está la gente de por medio que tiene que justificar que tiene un trabajo en esa agencia. Entonces mete cosas que están como muy fuera de lugar, pero se tienen que meter porque tú eres el que está en la agencia. Te aplaudiría, pero no tengo mano. No puedo decir nada porque quiero tener trabajo en esta industria. Entonces me he dado cuenta de... Pero sí. Sobra gente en publicidad. Siento ser yo el que lo diga. Sobra mucha gente. Pero bueno, la palabra influencer. Ah, sí. Quiero analizarla. Me parece una mierda. Ese es mi análisis. Siento que no es chula. ¿Te parece... O sea, ¿te gusta que te llamen influencer? No, no, no. Porque, por ejemplo, has dicho lo de talento. Sí. A mí no me gusta que me llamen influencer porque no me considero influencer. Me considero podcaster. ¿No? Que es... Que suena de puta madre. Que suena de puta madre, que es lo que me gusta, que es lo que soy realmente. Lo que pasa... O sea, influencers ha habido de toda la vida, ¿no? Antes, o sea, un actor, una actriz de siempre. No sé si los primeros influencers han sido... En el episodio este de Quieres ser mi amigo dijiste que el primero fue Jesucristo. Ah, vale. Eso sí me suena. Y yo dije, joder, claro que sí. Es verdad. Claro. O sea, influencer es alguien que tiene influencia, tío. Eso puede ser tu amigo del grupo. Puede que pasa música nueva. O que se viste de una manera chula y dices, hostia, me quiero vestir como este chico, no sé qué. Puede ser tu madre, tío. Puede ser quien sea. O sea, influencer. O sea, se ha convertido en una palabra. Lo que pasa es que hay mucha gente que... A ver cómo digo esto sin sonar como un capullo. Pero hay mucha gente que tiene envidia de la gente que puede ganar mucho dinero por hacer cosas que ellos consideran que no es mucho trabajo. Entonces, joder, los influencers, tal, no sé qué. Yo aquí currando 50 horas a la semana, limpiando, tal, no sé qué. Y 100%, tío. Tú trabajas mucho más duro. Sí, pero... Sí, pero hay gente que, tío, que su contenido sí que igual es un contenido de mierda, que está no sé qué, que simplemente por ser guapa o guapo tiene un millón de seguidores o lo que fuera y les están pagando muchísimo porque tienen esa audiencia. Pero la audiencia la tienen. Y no es justo y... Y es complicado conseguir audiencia. 100%. O sea, vamos, yo que no tengo audiencia te diré que me está costando la vida. Y creo que la gente que la tiene, chico, pues por el motivo que sea, la ha conseguido. Tampoco quiero yo hacer... Es que me pasa un poco eso. Como que cada vez que hablas de la gente que se dedica a redes sociales parece que queda fatal en plan al defenderlo. Pero yo personalmente, desde mi perspectiva de podcaster junior, te diré que hay un montón de curro detrás. No me parece... O sea, y si pienso, si con esto hay un montón de curro, igual cuando tienes que hacer un vídeo para una marca, que sea que haya aprobaciones, que hay feedback, me parece que también tiene su movida. Sí. Que hay trabajos más duros. Muchísimos más. Todos. Que esté fácil, no me lo parece. No, no, no. No es fácil. O por lo menos lo nuestro... No sé, creo que sí es fácil. He hecho un 180. Sí. En ese seguro. O sea... Creo que es divertido. Es divertido porque, o sea, Mario y yo curramos... No iba a decir curramos mucho, pero nos lo curramos mucho, que es distinto. Sí. ¿No? Somos muy críticos con nosotros mismos. Somos muy específicos con lo que queremos mejorar, con lo que siempre estamos haciendo. Pero es que yo creo que para mucha gente no es un trabajo difícil y yo creo que hay gente muy falsa que va por ahí. Tío, que has conseguido un millón de seguidores. Has conseguido 100.000 seguidores. ¡Guau! Es muy difícil conseguir 100.000 seguidores. ¿O no? Ya. ¿O no, tío? No sé. Si es un poco también, bájate de la nube. Imagínate un chico súper guapo que se viste bien, que hace vídeos medianamente guapos de moda, lo que fuera. Sí. Get ready with me. Claro. Es un curro. Pero si tienes un físico de cojones porque te ha tocado esa genética, imagínate, y eres muy guapo y no sé qué, o tienes pasta, pues vas a tener muchos seguidores. O sea, creo que... Hay perfiles de 100.000 y perfiles de 100.000. Sí. ¿No? Yo sigo un chico ahora que hace unos terrarios increíbles y mete no sé qué y mete bichos y crea como unos hábitats dentro de no sé qué. Increíble. Y es un tío que se lo ha currado muchísimo. Hombre, padre, terrario. Se lo ha currado muchísimo. Es biólogo, me imagino, no sé. Ha estudiado. Ha estudiado. La forma que graba, tío, las grabaciones son increíbles. Hace todo increíble y tiene muchos seguidores y sabes por qué tiene muchos seguidores. Y luego igual hay, no sé, una chica joven súper guapa y hay un montón de tíos que le siguen, pues tiene muchos seguidores. Es que hay... Y no es porque no se lo merezcan. No sé, o sea, estoy metido en territorio pandemoso, pero sabes a lo que me refiero. No, 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 pero te entiendo porque es como una conversación que puede dar mucha vuelta y yo creo que ser influencer sí puede ser fácil. No le quito mérito. Creo que tener un programa no es tan fácil. O sea, creo que el hacer un guión, preparar un concepto de... O sea, ¿quieres ser mi amigo? Vale, pues vamos a ser dos que nos acabamos de conocer en la fiesta de divorcio de nuestra amiga que tiene 35.000 nacionalidades que no me queda clara cuál es la final. Y vamos a sentarnos cada semana, vamos a hacer un podcast de 40 minutazos hablando, preparar el guión, montarlo, editarlo, subirlo. Eso no me parece fácil. También por cómo lo hacéis. Porque tener un podcast, coge un iPhone y grávate. Eso es fácil. Hacerlo bien... Es que es eso, tío. No me parece fácil. Hay un montón de gente... Yo creo que ahora es como un meme, ¿no? El cliché este de los amigos, tío, que quedan en el plan, tío, guau, tenemos unas conversaciones súper chulas, tío. Si las grabásemos seríamos... Hay una borra dejada que han sacado. Pues es que no, porque no es sentarte a tener una conversación. Lo es, pero tampoco lo es. Porque tienes que saber... Es hacer beats, tío. Es hacer gags. Es estar... Es improvisación. Es estar con alguien con... O sea, Mario confiamos mucho. No el uno y el otro. Yo sé que cuando él arranca con algo, yo... No es interrumpir, es añadir un poquito de... Y yo pienso, si nos conocíais... Si es que nos conocimos, tío, te lo juro que... ¿Y cómo puede ser eso de que conozca a alguien y... O sea, bastante como especial, ¿no? Es muy heavy, tío. Es muy heavy y desde que nos conocimos el primer día nos llevamos... Es que nos llevamos muy bien y es muy poco común eso, especialmente de adultos. Conocer a alguien es como... Ah, tío, creo que somos amigos desde ahora mismo. O sea, nos llevamos muy bien y también tenemos la suerte que nos penetramos muy bien, ¿no? De su manera, yo soy muy la mía y... Pero hemos tenido muchas conversaciones, tío, de horas de llamarme y decir, oye, tío... Vale, te voy a decir una. Esta fue una que me llamó y me dijo, tío, cuando yo digo algo de ser influencer o de famoso o que conozco a no sé quién o sé qué, tienes que dejar de ser en plan... Joder, plan. Y en plan, ¿lo hago tanto? Y me dice, sí, mira. Y me manda un cacho de un vídeo y digo, hostia, tío, claro. No es que quede mal, pero me dejas mal o le quitas algo a lo que estoy contando porque de repente ya es como... Joder, porque me dice, sí, ah, no, estaba con tal actriz y yo en plan... En plan, flipado. Sí, ¿no? Estabas con esta actriz. Que para mí es muy natural y de alguna manera yo sirvo un poco más como el nexo a gente normal que no conoce a gente famosa. Yo no conozco a gente famosa. Yo a ti. No soy famoso. Sí, sí, ahora sí un poco. No, yo no considero que sea famoso. Ven, están los ondas. Pichita, algo famoso si quieres. Es que no sé, no sé. También nunca voy a aceptarlo. Ya, ya. Nunca lo voy a aceptar. Pero eso, o sea, Mario me ha tenido que llamar la atención, por ejemplo, decirme, oye, tío, no puedes hacer eso. No, no es que no puedas, pero tenlo en mente, ¿sabes? No lo hagas tanto. Sí, sí, sí. Ve rebajándolo porque descarrilas. Yo quiero contar algo y se descarrila. Me quitas un poco la inercia de la historia porque me la quitas porque ahora es, joder, es famosa. Entonces yo ahora me siento como un idiota contándote algo sobre, no sé qué. Y yo como, ah, vale. Y ahí entra un poco el rollo de confiamos mucho y no hay ego, tío, no hay ego. Si Mario me dice, oye, estás haciendo esto mal, yo considero que estás haciendo esto, esto, esto y no nos está ayudando o no estás trabajando lo suficiente en esto, en este, que eso. Y eso a mí me hace daño porque yo sí estoy trabajando en tal, 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 tal. Y yo tengo que poder saber, tener un poco la madurez. Es decir, no irme a la defensiva y decir, es verdad, tío, creo que tienes razón. Vale. Gracias por contármelo. Cambiado. Y tú, y no en ese momento, yo decir, ah, aprovechando que ya estamos hablando de esto, tú, no. Ya, es un poco como con las parejas, ¿no? De repente, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? Es que es comunicación. Pero es que me parece, o sea, yo que soy solo uno. Que siempre hay un invitado, pero estoy yo como… Claro. Que es mucho más difícil, porque tú estás puliendo el rol de presentador, de tal, que es mucho más difícil. O sea, lo nuestro es, ya estamos como súper metidos en la dinámica. Yo hago aquí el mamarracho de, yo viene alguien y digo, a ver, que me cuentan. Pero no, que yo pienso en… Porque también hay otros combis de Podimo que conozco que sí que son varios. Y digo, Killo, si yo para… Nada más que para reservar el plato, para venir, grabar, preparar el guión, montar el episodio, el reel, no sé qué. Si la lío muchísimo con organizarme con mi vida personal, con mi trabajo, el otro trabajo. Si siendo uno, ¿tengo que formar este bifo, tío? Imagínate siendo dos. O los que son cuatro. Digo, yo no sé cómo organizar las agendas para llevarlo. Yo ser tres ya tiene que ser muy difícil. Muy difícil. O sea, nosotros lo tenemos muy mecanizado y somos muy de hacer todo en casa. O sea, yo ya tenía… O sea, de hecho, cuando lo juntamos, todo el equipo que usábamos ya lo teníamos. O sea, ya Mario controlaba el tema de cámaras y yo he estudiado el tema de audio. O sea, teníamos… Ah, mira, la combinación perfecta. Los micros ya los teníamos, los cables, las tarjetas, los ordenadores, las cámaras, la luz… Todo lo teníamos. Entonces, era cuestión de sentarse a hacerlo. Y mira los primeros capítulos que se ven fatal. Están azules, porque Mario es daltónico y yo pensé que era como el look. Me encanta que justifique, se ven azules porque Mario es daltónico. Cien por cien. Y él me decía, mira, ¿qué te parece esto? Y yo lo pasaba y me decía, qué guapo, tío. O sea, él ha elegido que tenga este look. No justo, el look que tenga este vibe. Y luego me dijo como cincuenta capítulos más tarde. Me dijo, tío, ¿por qué nunca me hiciste nada? Yo qué sé, tampoco controlo mucho. Pues a mí me parecía como que era el rollo así como de elegante. No, y al día de hoy ahora controlo yo mucho más también porque, o sea, estamos… Por ejemplo, vamos a un sitio, no sé qué, a Barcelona, tal. Pues vamos a grabar un capítulo. Cien por cien vamos a… Nunca viajamos y no grabamos, ¿sabes? Ah, hostia. Nos llevamos la cámara, nos llevamos… ¿Todo? Sí, sí. Buena maleta, te llevas, ¿sabes? Todo no es mucho. O sea, es la cámara, el trípode, un ordenador, la mesita, dos micros, cables y ya está. Bueno, yo me llevo el audio, él se lleva tal, entonces siempre estamos grabando. Y luego de vuelta en el tren, estamos ahí con el ordenador y Mario abre esto y vale, pues vamos a hacer corrección de color. Y me dice, ¿esto es mejor así o así? No, pues no sé qué. Baja la sombra así o así. Entonces yo he aprendido muchísimo sobre vídeos, sobre color, sobre tal, porque lo hemos estado haciendo tanto tiempo y lo hacemos nosotros, los clips. Los primeros no sé cuántos capítulos lo hacíamos. Es que sí que era un proceso porque era… Mario me pasaba el vídeo, yo me veía el episodio, elegía los momentos graciosos para los clips, le escribía como el guión de las cosas que íbamos diciendo, se lo mandaba, él los cortaba, me los devolvía, yo ponía los subs, se los devolvía a él otra vez y luego, no sé qué, así, luego me los devolvía y luego yo los iba subiendo. Joder. Entonces es como que siempre… Y es que Mario, tío, Mario no deja de currar, tío. Y yo soy mucho más vago. Sí. Mucho más vago, tío. Pues no parece nada, ¿eh? ¿No? No, no me da esa sensación. Bien, lo estamos logrando, chicos. Te iba a decir, lo estás ocultando de puta madre. Justo, justo, qué bien. Más que nada es que lo oculto bien, pero Mario no deja de trabajar y yo soy un poco más… Más chill. Sí, es que siempre estoy… Pero siempre estoy como pensando. Siempre estoy pensando en oye, si hacemos tal, oye, si hacemos tal, oye, si hacemos tal, ¿qué te parece tal, qué te parece tal? A mi manera sí que estoy trabajando, pero Mario, tío, Mario trabaja a un nivel… Por eso le va muy bien y hace todas las cosas que hace porque no para de trabajar. Literal, el tío está en todos lados, ¿eh? Joder. Yo te iba a preguntar también, porque tú… O sea, siento que tu viaje del héroe ha sido un poco diferente al de la gente. La gente, generalmente… Me pasa una cosa. Yo voy a expresar mi opinión sin querer ofender a nadie, pero lo haré. Tú ofendes. Sí, voy a ofender. La verdad que… Ámame ahí. Lo siento, no todas las opiniones me interesan. Considero que ya basta de que todo el mundo tenga un podcast. No cada influencer necesita un podcast, porque igual me interesa ver su Get Ready With Me o su house tour, pero no su opinión sobre la Primera Guerra Mundial. Me la suda. Entonces, siento que tu viaje del héroe ha sido un poco al revés. O sea, tú empezaste siendo podcaster y ya de ahí has empezado a hacer más cosas en redes sociales. Pero no me parece como lo habitual. Normalmente siento que es al revés, que la gente empieza a, pues eso, suben sus vídeos, sus fotos, hacen famosillo y luego dicen, ah, pues haré un podcast. Sí, 100%. O sea, yo empecé a colgar cosas. O sea, siempre he tenido como ideas de, ah, sería gracioso hacer un vídeo de tal, sería gracioso hacer un no sé qué. Me gustaba mucho Vine en su momento. Ah, sí, yo también. La gran res social. Y Dubsmash, ¿te acuerdas de esa? Me acuerdo de Dubsmash también. Tengo que decir que me he forzado muchísimo en decir, no lo voy a volver a decir porque creo que me ha quedado bien la palabra que acabo de decir. ¿Dubsmash? Sí, porque me hubiese dicho Dubsmash y me hubieses dicho que dice, y he dicho Dubsmash. O sea, no, lo has dicho muy bien. Gracias, gracias. La gente se piensa que no sé hablar inglés porque he hecho mucha broma, pero conmigo vuelvo. No, se nota, se nota, se nota. Gracias, gracias. Sí, o sea, para mí siempre ha sido como una guerra contra la vergüenza. O sea, mi vida. En general. En general. En general. O sea, yo en casa con mis padres, con mi hermano, con no sé qué, siempre he sido un payaso. Siempre he hecho voces, siempre he imitado no sé qué, siempre con mis amigos, siempre haciendo tonterías. Era el típico de Navidad y todo eso que hacías como performance con tus primos. Tampoco, tampoco, no a ese nivel. Ah, no, yo por un amigo. No a ese nivel, pero nunca serio. Siempre haciendo tonterías, siempre consumiendo muchas cosas de comedia, muchas no sé qué. Pero siempre me daba vergüenza hacia los demás. Sí. ¿No? De hecho, por eso cuando hice English with Dane, tenía la opción de intentar hacerlo en vídeo, pero fue como mostrar mi cara. No, 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 no. Entonces como que me escondí detrás del audio, ¿no? ¿Qué más fácil para empezar? 100%. Para mí también lo fue. 100%. Y luego ya cuando empecé con Mario, fue muy difícil porque uno, o sea, no me sentía 100% cómodo hablando en castellano, porque sentía como que no era al 100% Dane. Y luego era como, vale, ahora en vídeo la gente me va a ver. En realidad da igual, ¿no? Ahora ya se queda igual, pero en su momento no lo sabía, ¿no? Entonces como que tampoco subía cosas porque me daba un poco de vergüenza. Pero una vez ya nos he empezado a seguir mucha gente y luego a mí en mi perfil, o sea, tampoco tengo muchos seguidores, pero los seguidores que tengo… Si tienes y tienes, no te quites mérito. No, pero la gente que me sigue es como que me sigue por el podcast, entonces es como que me conocen, de verdad. No es como… Porque hay gente a la que sigues y hay gente a la que sigues, ¿no? Y hay gente a la que sigues porque te gusta no sé qué, un poco, no sé qué. Y te dicen, ah, lo voy a seguir para no olvidarme o lo que fuera. Y gente que sigues porque te gusta mucho lo que hacen y les tienes cariño. Creo que la gente que me sigue me tiene cariño por el podcast porque me ha escuchado horas. Es que es eso. Horas hablando tonterías, hablando lo que fuera. Es que te… O sea, la gente… Yo no sé si a ti te pasa, pero tú te pones a hablar, yo me pongo aquí a charlar y de repente me cuento unas cosas que digo, ay, ¿por qué he contado eso? Y claro, luego lo pienso y la gente sabe cosas de mí que igual son un poco íntimas. Me ha pasado. Me ha pasado un montón de veces, como estar por ahí de noche con algunos amigos y una vez saliendo de un bar a las 3 de la mañana, no sé qué, pasa una chica y me dice como una frase como que súper íntima mía que dije en el podcast de mi familia. Y yo en plan… Es que me pasa hace poco que fui a mi pueblo y entonces acababa de salir el episodio con Natalia, que era el que hablaba de ser pequeño. Claro, yo lo cuento en plan… Como ya con vistas de pasado, ya no me importa. Y de repente vino un chaval en una discoteca y me dijo, tío, que nadie te vuelva a hacer sentir pequeño. Y tú… Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué se le está yendo esto de las manos. Claro. A mí me ha pasado estar en un parque con algún amigo y pasa alguien y me dice, oye, Dina, ¿qué tal? No sé qué. Oye, muchos saludos a Nati, a Nina, no sé qué, a Tuhat. Y en plan… Tío, que me conoces… Pero también lo que pasa es que la gente… Y no es de manera negativa, pero la gente como te escucha tanto, es como, vale, ellos te conocen muchísimo y para ti tú no sabes quién es esta persona. Para mí, yo estoy hablando con un colega porque me he escuchado todo. Entonces siento que te conozco. Claro, claro, claro. Entonces es como que llegas a un sitio y todo el mundo ya sabe quién eres, pero no es como que eres famoso y alguien sabe quién eres porque te ha visto tu música o lo que fuera. Pero es que me has escuchado hablar 100 horas de tontería. ¿Sabes? Mi tipo de humor, ¿sabes? Todo. Sí, mis gustos. Claro. Y sabes, he contado cosas que en el momento digo, uf, no sé si contar esto. Pero muchas veces también pasa algo curioso con el tema de podcast. Es como que, vale, lo va a escuchar 40.000 personas. Y es mucho más fácil contar algo a 40.000 personas que contárselo a tu amigo o a tu pareja o a lo que fuera. Es como que estás en un performance. Entonces es como, vale, me da igual. Sí, es como tu personaje. Claro, he tenido capítulos enteros de hablar de ir al baño. Y estoy pensando, tío, cuánta gente me ha escuchado hablar de estas tonterías y me para por la calle. Hola, Dane, me he escuchado todos tus capítulos. Ah, muchas gracias. Y luego pienso, joder, me han escuchado hablar de ir al baño. Que saben cómo cagas. Que saben cómo cagas. Que sí, que sí. Pero a la vez es como que siempre me ha dado un poco igual. Porque también he seguido mis héroes, por llamarlo así, son gente del mundo de la comedia, gente que no tiene filtro, tío. Y la gente sin filtro para mí es muchísimo, me cae muchísimo mejor. Porque la sientes real. Claro. No hay esa barrera del personaje, yo creo que se la fuman. Y la gente lo entiende, tío. Porque también el tema de influencers, la gente sabe cuándo estás haciendo un performance, la gente sabe cuándo eres tú de verdad. Y la gente lo que le gusta es lo auténtico. Entonces tú puedes ser un influencer, puedes ser no sé qué, pero la gente te sigue por razones superficiales, trabajas con marcas de ropa, de marquillaje, genial, increíble. Pero no vas a tener esa conexión como otros creadores, por ejemplo, que te siguen a nivel personal. Sí, sí, sí. Es que con los podcasters siento que eso sí que pasa muchísimo. Iba a decir, no sé qué me habías preguntado, pero... ¿Qué te he preguntado? No lo sé. No, no te he preguntado. Te he dicho yo, tu viaje ha sido distinto y nos hemos ido por ahí. Genial. Te pregunto ahora. Vale. Pensando en este tema, he pensado, vale, con los podcasters, ahora que he empezado, porque yo antes, en la primera temporada solo hice ocho episodios. Me quedé yo ahí, dije con esto, yo creo que ya la gente sabrá que va. Son ocho episodios. Y ahora pienso, ¿qué prima más en un podcast? ¿La cantidad o la calidad? Es que no sé, también tengo algo como que ¿quién soy yo para responder? Hombre, no. Te sientes cualquier cosa. No, la calidad siempre, tío. La calidad siempre. O sea, por eso digo que hay mucha gente que tiene podcast, mucha gente que dice, tío, nuestras conversaciones son increíbles. Pero es la calidad. O sea, tú puedes sacar cinco episodios, cuatro episodios, y si son muy buenos o muy profundos o muy lo que fuera, pues te va a ir guay, porque puedes sacar mil episodios de hablando de tonterías. Y que sí. O a la gente le gusta cómo hablas de tonterías. Hay podcast de todo. Yo creo que tiene que haber una mezcla ahí perfecta, algo que sea sostenible y que a la vez tú puedas ir aportando cosas reales de ti o cosas interesantes, si es tu rollo. Y es que hay tantos podcast increíbles. O sea, a día de hoy hay un millón de podcast increíbles. ¿Me quieres decir tu favorito? Es que no consumo podcast en castellano. Ah, hostia. Bueno. Creo que ninguno. ¿Alguno en inglés? Escuché el tuyo un par de veces. Chicos, este clip me lo ponéis. Solo escucho. ¿Te falta Calle? ¿Me falta Calle? Me falta Calle. Bien, bien, no pasa nada. Ha quedado genial. Hay un podcast que me gusta muchísimo que se llama Bad Friends, de dos cómicos americanos. Y eso sí que es sin filtros, sin ningún tipo de filtros, tío. Se meten con absolutamente todo consigo mismos. Pero es que son dos tíos que por separado ya son muy graciosos porque son profesionales de la comedia. Claro. Creo que es muy distinto. Que ahí no hay... Y creo que lo que más escucho son ese tipo de podcast. Luego escucho podcast como, en teoría, aburridos de cosas de economía, pero no economía en plan, economía para tontos. En plan, mira este concepto de la economía que significa tal y cómo se aplica a tu día a día. Y te dan un ejemplo como súper práctico y son 20 minutos, no sé qué. O cosas de noticias, por ejemplo. Cosas de deporte también de la NBA, que me gusta mucho el baloncesto. Escucho eso. Pero más que nada escucho podcast de amigos divirtiéndose. Sí, pues quieres ser mi amigo, pero do you want to be my friend. Pero mejor. Pero mejor y en inglés. Es que a mí me gustaría, como la visión esta que tú tienes de la calidad y la cantidad, ahora que estoy un poco más en esto, me gustaría... Porque yo pienso como tú. O sea, para mí y también como persona que se dedica a la creatividad, siempre pienso joder, la calidad muchísimo mejor que la cantidad. Un anuncio bueno, mucho mejor que 15 anuncios malos. Pero como que empiezo a ver cosas en el mundillo y me hacen pensar que igual yo estoy equivocado. A ver, ¿en qué sentido? No, hombre, pero no me preguntes qué cosa. No, pues un poco, por ejemplo, lo que hemos comentado, de que hay influencers que primero han sido influencers y luego han sido podcasters que me escucho el podcast y digo, o igual no soy yo target o no entiendo muy bien que hacer esta persona aquí del todo, pero les va muy bien cuando en realidad la calidad no me parece objetivamente... O sea, si me quito las gafas de mi contexto en plan de, vale, soy un tío de 26 años, no sé qué, y digo, vale, analiza el programa. Digo, no hay por dónde cogerlo. Y les va muy bien. Entonces, por eso pienso que a veces no es la calidad, sino es la cantidad. Es la cantidad de oyentes que generes. Es que es muy distinto porque si tu podcast lo escuchan, y esto no es un bif a gente joven, pero si en general la gente joven yo creo que pide menos calidad o una calidad distinta a la que pide un público un poco mayor. Buena salvada, lo estamos haciendo. No, pero es 100% eso. O sea, tú puedes seguir... O sea, yo tengo 35 y yo a mi edad... O sea, una cosa, vale. Yo creo que nunca he escuchado un podcast de gente menor que yo. Claro. Porque quieres aprender. Claro. Generalmente, ¿no? Y solo... Creo que de media la gente me saca 15, 20 años en los podcasts que escucho. No, o sea, no estoy escuchando podcast de gente de 19 años, ¿no? Porque no han vivido igual suficiente para decirme cosas o contarme anécdotas. Que a ti te interesen. Claro. Mira, no me lo había planteado, pero es verdad. Literalmente no escucho podcast de gente menor que yo. Y nuestro público suele ser bastante menor que nosotros. O sea, igual tienen 20 y pocos. Yo. La gente que sé que nos viene a ver en los directos es gente mucho más joven que yo, ¿no? Y yo creo que eso es. O sea, es lo que pide un poco cada generación. Odio hablar de generaciones, tío. Esto es como... Pero es que es verdad, es verdad. O sea, yo la gente que me escucha a mí, hay gente más pequeña que yo. Claro. O de mi edad. Y que te tiene un poco más ahí arriba. Sí, claro. Por eso la gente me dice, wow, escucho todos estos capítulos. Wow, ¿por qué? ¿Por qué me escuchas tanto? A mí no me pasa. Yo sí que escucho a gente más grande y más pequeña que yo. ¿Ah, sí? Sí. Es que también cuando hay gente como más pequeña y cuentan cosas que igual yo ya he vivido. Imagínate, por ejemplo, empiezan a hablar de los primeros años currando, que yo ya pasé por ahí. Les veo como tan perdidillos. Les veo como que digo, mira, yo me sentía igual, ¿sabes? Y como que me sirve para volver atrás. Es verdad. Hay algún podcast de un par de chicas que sí escuchaba. Porque también es un rollo, me gusta escuchar podcast de chicas porque la perspectiva femenina, o sea, a mí me ha faltado mucho, no en mi vida, porque siempre he tenido amigas, pero el rollo en el consumo de esto. O sea, desde series hasta podcast, como que no lo había consumido mucho y ahora me está gustando muchísimo más. Muchísimo más. Jolín, es que te iba a preguntar una cosa que se me va a notar que voy por ahí, pero yo te quería decir, ¿por qué crees tú que quieres ser mi amigo, ha llegado a donde ha llegado? Y cómo de repente de un proyecto chiquito que haces con una persona que acabas de conocer, ¿cómo se crea todo esto? ¿Por qué crees tú que eso ha pasado? Ah, bueno, 100% porque Mario ya era conocido desde antes. Sí, ¿tú crees que por eso? A ver, en parte sí. En parte es una cosa que partimos con ventaja, ¿no? En cuanto a ojos, digamos. O sea, no partíamos de, vamos a subir un capítulo y a ver si nuestros seis amigos lo quieren ver. O sea, lo subimos a un canal de YouTube que ya tenía sesenta y pico mil seguidores. Sí, vale. Mario lo subía desde su cuenta que tenía, cuando yo conocía a Mario, él tenía como ciento algo mil seguidores. Y me acuerdo cuando nos caímos muy bien, le digo, tío, pásame tu Instagram y nos podemos seguir. Me dijo, búscame, es Mario Marzo. Me metí y digo, hostia, tío, tienes un montón. Yo tengo 240 seguidores, tío, tú tienes 105 mil seguidores. Y creo que le dije, full inseguridad, le dije, no me tienes que seguir. Si no te sientes cómodo, déjalo. Tú tranquilo, no me tienes que seguir. Entonces partíamos con ventaja. Yo sabía que ya la gente nos iba a escuchar porque había seguidores. O sea, también soy muy consciente. Por eso he hablado de la situación de privilegio, que entiendo que no hemos partido de cero. O sea, que sabía que si lo hacíamos medianamente bien, nos iban a escuchar y que si íbamos mejorando, esto podía crecer. Y es como todo, que si tú sigues, la cosa va a mejorar. Yo esto te lo compro. Me parece, está bien como que lo digas, pero siento que hay más cosas. Porque me parece, y es una cosa que yo valoro, de quieres ser mi amigo muchísimo, pero muchísimo. Y de hecho, me he peleado con gente en comentarios de vídeo puestos. Ah, bien, bien, bien. Porque siento que, o sea, hay, a ver, ¿cómo lo digo? Hay mucho tío con podcast para la muestra un botón. Demasiados. Demasiados, pero siento que las opiniones que vosotros aportáis son valiosas, tío. En plan, simplemente, por ejemplo, el tema de la paternidad, que ahora los dos sois papás, ¿cómo lo abordáis? ¿Cómo habláis de la paridad? De, yo qué sé, de que el padre siempre se tiene que seguir esforzando porque nunca va a poder estar al mismo nivel que la madre. Yo estoy seguro de que mi padre, antes de tenerme a mí, nunca jamás escuchó eso de nadie. O sea, ni su padre se lo dijo, ni su primo, ni nadie en la tele decía esas cosas. En cambio, yo ahora, que no soy padre, el día que lo sea, ya tengo esa información. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, vale, que sí, bueno, que Mario tenía seguidores antes. Ok, vale, lo pone fácil. Pero siento que aportáis valor, ¿sabes? Sea lo que vas. O sea, sí, somos dos tíos heteros, pero es que ninguno somos como ese tipo de tío hetero. O sea, yo creo que los dos hemos trabajado muchísimo en nuestros complejos. Mario, en ese sentido, tiene cero complejos de eso. Y yo también los he trabajado muchísimo. A mí me da exactamente igual. Hemos tenido referencias de nuestras madres, tío. Han sido todo para nosotros. Y yo creo que no nos interesan los temas estos como típicos de tío hetero. Es como no quiero hablar de desarrollo personal, tío. No, por favor. Déjame en paz, tío. Hazte otra coleta, tío. Venga, habla de desarrollo personal y de tus criptomonedas y todo, no sé qué. Y cómo lo sé qué. Yo creo que hay mucha inseguridad. En el tío estándar joven hay muchísima inseguridad, tío, que no está trabajada. Y mi consejo es, encuentra esa inseguridad y trabájala porque te va a ir mucho mejor. Porque tú te puedes desprender de toda esa mierda. Es que yo esto me lleva pasando toda la vida. En plan, yo desde chico nunca he sido el típico tío hetero. Nunca jamás me ha pasado. Y entonces llego ahora y digo, es que me la suda como no hablar de fútbol. En plan, es que si yo quiero hablar de Juan y Medio, hablaré de Juan y Medio porque me parece la hostia. O si quiero hablar de OT, hablaré de OT porque será la hostia. Es que para mí nunca ha tenido sentido que te pueda gustar algo o no por ser chico o chica. No, es que es un rol de género que es... Es una estupidez. Es idiota. Y con mi madre siempre ha sido así porque mi madre, la líder de mi casa siempre ha sido mi madre. Mi madre, si se rompía algo, mi madre sacaba sus herramientas y mi padre no tenía ni puta idea de hacer eso. Y mi padre ha sido siempre como súper tranquilo, muy trabajador, como muy paciente. Pero para mí era... O sea, a mí me puede gustar el baloncesto y sentir ese como... Es como de querer competir y como matar al rival y no sé qué y competir. Pero luego también me gusta, no sé, me gusta ver un musical, tío. O me gusta... Y al principio, yo creo, cuando estaba en el colegio o en el instituto, era como... Ah, ¿te gusta esto, tío? Y me he sentido yo... No, 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 ¿qué va, tío? A mí no... Eso no me gusta. No, no sé. Y luego es reprimirte a ti mismo. Y yo creo que ahora la cosa está cambiando. Ojalá que esté cambiando. Pero yo eso ya me lo he quitado de encima, tío. Hace mucho tiempo. Y si algo me gusta, es porque me gusta y me da igual. Y yo creo que ese tipo de trabajo se tiene que hacer porque hay miles de chicos ahora mismo. Tío, por mi barrio veo chicos como 15 chicos, todos vestidos. Iguales. Con un abrigo negro, con no sé qué, con el mismo corte de pelo y tal. Y les tienen que gustar todas las mismas cosas y el MMA y el no sé qué y el bro, el hermano, no sé qué. Y tío, lo escucho y pienso, ojalá cuando mi hija crezca, tío, que haya cambiado la cosa y que tenga amigos que no... Y sé que hay gente que no es así y hay muchos chicos que no son así, lo sé. Pero me da muchísima pena ver cómo esa individualidad, tío, se pierde por miedo y por inseguridad a ser honesto contigo mismo y decir, oye, tío, pues me he visto High School Musical 10 veces. O 15. Porque no sé por qué. No sé por qué. Es como, tío, joder, y estar viendo High School Musical y decir, me encanta Vanessa Hudgens, tío, pero ¿sabes qué, Efron? Es que es guapísimo, tío. Me tengo que marcar un episodio solo de esto. Me falta calle con la masculinidad. Creo que puede ser muy chulo. Eso es buena. Sí, sí, sí. Estamos llegando al final porque me están hablando por ahí. Por más que yo me quedaría aquí contigo 35 horas hablando porque el tema me interesa un montón. Hay una pregunta que la hago todo el mundo. Dime. Adaptada. Tú que eres podcaster, no vale decir que yo, porque esta es fácil, pero... ¿A qué podcaster que tú conozcas le falta más calle? ¿Que a mí? Sí. El podcaster que conozca, ¿qué más calle le falta? ¿A qué más calle le falta? Sí, sí, sí. Uf. O sea, ya es un bifo. Empezó desde ¿Quién tiene menos calle que tú? Y te iba a decir Mario, 100%. Bueno. Y luego me iba a decir, ¿al qué más calle le falte? Pero visto bien, aquí esto se pone en valor. No, no, claro. ¿A qué más calle le falte? Por eso ahí un poco, no conozco a muchos podcasters. Tío, no tengo una respuesta, tío. Si crees que a Mario le falta menos que a ti, puedes decir, a Mario le falta menos calle. A Mario le falta menos calle que a mí, 100%. Mario, te falta mucho más calle que a mí, tío. Pues Mario, ven a contarlo, que yo me entere. Vale, ¿qué más tenemos? Es que ahora tengo como mix de secciones a tope. Ah, mira, tengo una cosa que es que me falta calle. No solo nos falta calle, sino también nos faltan invitados. Entonces, yo pongo a tres personas que pienso que espero que las conozcas, Dean, por Dios. Te estás arriesgando mucho, ¿o? Dios, creo que sí, porque son de algo que has hecho tú hace poco. Ah, vale, vale. Entonces, la gente en casa no lo puede ver. Tú tienes que seleccionar a uno, mirar a la cámara tres y hacer un alegato para que venga no me falta calle. En plan, dices el nombre y dices no sé quién. Tienes que mirar no me falta calle porque… Y te inventas lo que sea. Vale, vale. Un amor esto para no tirarte. Sí, sí. Guay, yo lo tiro siempre. Buah, este primero, qué guapo. A ver. Es tan gracioso ver a Dana al lado mía, siendo que soy como completamente pinipón a su lado. Buah, es verdad. Es el ángulo. El gano es increíble. Es el ángulo. Me tengo que poner como más recto. Ey, estamos mejor. No aguanto, ya se mide. Yo tampoco. Estas no sé quiénes son. Uf, pues espero que no se vean. ¿Cómo no vas a saber quiénes son? Perdón, wow, te sorprendería. Ahora luego te digo quiénes son. Vale, esta. Vale, venga. Esta. Cámara 3, todo tuyo. ¿Tengo que mostrar? Sí, sí, claro. Vale. Para que ellos lo vean. Andreu y Berto, después de perder los premios Onda, tienen que venir un poco a recuperar su imagen, ¿vale? Aquí con la nueva generación de podcasters. O sea, que vengan a este programa, que es muy divertido. Les invito a que se sienten en este banco y cuenten por qué les falta tanta calle en cuanto a ganar premios. ¿Qué hijo de puta? La verdad que sería brutal si vienen. Claro. Como se ve bien, me lo pasaría yo aquí. Me meto con ellos porque, tío, no tienen ni puta de quién soy y nunca van a saberlo. Y son un par de cracks referentes. Si vienen, yo creo que me agobiaría un poco, ¿eh? Que diría como… 100% Qué presión, en plan… ¿Qué te digo? Y aquí los dos en el banco y yo así como cada vez echándome más para el lado. Claro. Bueno, venga. Es que esos son… Son unos máquinas, unos máquinas. Son los mejores. Son los mejores. Tío, podríamos hacer algún tipo de broma. No lo haríamos. Venga, dale. Ey, sin complejos. Sin complejos, sin complejos. Eso. No nos vamos a hacer aquí los tíos de construir y luego… Claro, claro, claro. ¿Qué va, tío? Yo no soy de esos, ¿vale? No me toques. A ver. Dale, Candela. No me abraces. Para la gente que solo no oye, lo voy a decir. El plató es mi falta de calle. Tiene un banco de la calle. Bueno… Eh, 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 eh. No. Este tío tiene skills grafiteras, ¿eh? ¿Cómo queda? Se nota. Guau, guau, guau. Está guay, ¿eh? Es que lo has cogido y con una destreza… Tío, he escrito mi nombre muchas veces. No, no. Pero la gente mira qué linda hace la letrita, no sé qué. Se te nota a ti que tú… No, está. Con tu amigo ese de Alonso Martínez… ¡Jo! Has cogido tus rotuladores antes. ¡Ojo! ¡Shabral a Freddy! Hombre, el mejor Freddy. El mejor. Bueno, chicos, pues ya hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por haber venido, Dave. No, a ti. Ha sido un placer. A ti por invitarme. Se me ha pasado súper rápido. Qué bien, pues me alegro eso, que te lo has pasado bien. O que lo has disimulado genial. No, no, como siempre. Como siempre. Que este podcast está disponible en todas las plataformas. Pero si hubiese que escucharlo en una, tú así, a bote pronto, ¿cuál dirías? Podimo. Hombre, es que yo creo que Podimo… Podimo está ahí… Se ve bien. Batallando otras cosas. Se escucha bien. Sí, sí. Está de puta madre. Y me encanta, me encanta el set. El set es increíble, el león que tengo ahora. Esto está chulísimo. ¿Qué más tengo que decir? Nada. Eso, que lo escuchéis en Podimo. Nos vemos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora, con mucha ilusión. Pero sobre todo, con muy poca calle. Un besito. Mua. 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 Gracias por ver el video.